El Instituto Materno Perinatal, acá estamos con su director, estamos con la Ministra de Salud también, muy orgullosa, como le decía, por el enorme esfuerzo, el trabajo, el ánimo que le ponen todos los trabajadores de salud, desde los médicos, las técnicas, las enfermeras, las personas que dan los tips de prevención, los que ayudan a nuestros adolescentes para darles consejos sobre un parto seguro, sobre la nutrición que deben tener ellas mismas y sus niños, pero además el contacto afectivo que tienen desde que están en el vientre con sus hijos. Y he visto, por ejemplo, acabamos de salir de una demostración muy bonita que están haciendo madres y padres adolescentes, donde también acá se les aconseja acercar el vínculo, porque muchas veces muchos de esos niños no han sido planificados, pero acá se les da una orientación para que los padres jóvenes se identifiquen y comiencen a querer cada día más a su hijo. Es un trabajo de verdad entregado que ahora se está fortaleciendo con el instrumental, la maquinaria, las herramientas que se han adquirido por valor de 6 millones de soles y que va a hacer que la atención no solamente al neonato, sino a la madre, al recién nacido con problemas, pueda ser más eficaz y más eficiente. ¿Un comentario sobre los resultados de la revocatoria? Entonces la ministra... ¿Un comentario? ¿Un comentario sobre la revocatoria? Yo creo que lo que hemos tenido el día de domingo es una voluntad de los vecinos de Lima para continuar con las obras que se habían planteado desde la Municipalidad de Lima. Es necesario también comprender a futuro, para otros procesos, para otras autoridades, que las cosas, las obras no se hacen de la noche a la mañana, que hay una planificación para hacerlas, pero que la ciudadanía tiene que entender cuál es el verdadero, digamos, tiempo que toman para hacerlas. Como señalé al inicio, esto es lo que han señalado los vecinos de Lima, vamos a dar una segunda oportunidad, es lo que todos estamos seguros que va a ser positivo para la ciudad. ¿Puede ser que el alcance de Lima tenga que trabajar con un nuevo equipo, con nuevos trajidores? ¿Puede ser que el alcance de Lima tenga que trabajar con un nuevo equipo, con nuevos trajidores? Lo que ha dicho la población se tiene que cumplir, eso no podemos negarlo. Tendrá que trabajar con las personas que tenga que trabajar. Lo importante es que Lima continúe. Esa es la idea, el compromiso, el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno Central, del Ministerio de Salud, también es que esta experiencia del Instituto Materno Perinatal sea a nivel de otras regiones también, para descentralizar la atención. Ahora, como hemos visto, tenemos la telemedicina, donde hospitales de otras regiones del país pueden hacer consultas sobre problemas específicos. Y lo más importante es que poco a poco vamos a tener esta infraestructura, esta habilitación que tenemos ahora en el Perinatal, en otras regiones del país. ¿Hay recursos garantizados por eso? Absolutamente. Como bien se ha dicho, la primera prioridad, entre las primeras prioridades del Gobierno está fortalecer la salud. Y en ese sentido, el Presidente ha encargado al Ministerio de Salud y a todos los interesados, todos los agentes alrededor del tema de salud, a elaborar propuestas muy concretas que van a ser parte de la nueva propuesta de reforma del sector. Los recursos para esto van a venir. Requerimos tiempo para fortalecer establecimientos, para reequipar, y sobre todo, para formar recursos humanos y reconocer a nuestro personal. Ellos son la pieza más importante de este fortalecimiento y los recursos van a venir en ese sentido. El señor que hizo los disparos en la catedral, se supo que en Huancayo tuvo la clínica, que donde le dieron los exámenes médicos, donde lo aprobaron, está con la aprobación del Ministerio de Salud. ¿Van a hacer ustedes algo al respecto? Las autorizaciones a ese tipo de clínicas privadas es una función descentralizada. Fue ya transferida esa función hace varios años. Esa es una función de las direcciones regionales de salud. Vamos, de todas maneras, estamos tomando contacto de ellos para ver cómo se puede fortalecer esa función que tienen las regiones hoy. El bono de 3.500 soles que se pactó con el gremio médico se ha cumplido para médicos nombrados. Se ha cumplido a cabalidad, en su integridad y oportunamente. ¿Y los serumistas? Los serumistas no estaban incluidos en esa negociación y en esa acta. Eso consta en las actas que están colgadas en la hoja web del Ministerio. Ustedes pueden verificar que el Ministerio ha cumplido exactamente y oportunamente con todo lo pactado. ¿No se justifica los reclamos entonces del presidente de la Federación Médica? No se justifica, él sabe perfectamente, habiendo sido parte importante de la negociación, que la plataforma negociada no incluida a los serumistas. No obstante, no obstante, no obstante, estamos fortaleciendo las condiciones laborales. Estamos preocupados por mejorar las condiciones laborales de todos los médicos, en particular aquellos que hacen patria, yendo a las zonas más alejadas y distantes, trabajando con las poblaciones que más lo necesitan. Eso es parte de la reforma de las remuneraciones, de la política remunerativa, de la política laboral, que en este momento se está trabajando con el Ministerio de Economía y con la Autoridad Nacional de Servicios Civiles. Esa propuesta va a tener carácter de ley, y a partir del momento en que sea aprobada esa ley, entrarán en vigencia todas las mejoras remunerativas y salariales. Muy pronto, tenemos fechas perentorias. Gracias. Gracias.